El actor Eleazar Gómez continúa encerrado en el reclusorio después de haber arremetido físicamente en contra de su expareja Stephanie Valenzuela. Y es que ahora que el actor está en el ojo del huracán, se han dado a conocer muchísimos detalles de su pasado. A principios de la década de los 2000, la familia Gómez lamentablemente tuvo la pérdida de uno de sus miembros. Ixem Abel Gómez Sánchez tomó la decisión de terminar con su propia vida a los 18 años de edad. Aunque este triste hecho se hizo público en su momento, Eleazar y Zoraida Gómez no hablan mucho al respecto. Sin embargo, recientemente Carmen Salinas reveló detalles de la pérdida del joven Ixem debido a que ella conoce a la mamá de los actores. En una entrevista con diferentes medios de comunicación, Carmelita Salinas reveló que ella en el panteón español se encontró a la mamá de Eleazar. Carmelita no tenía ni idea de que ella había perdido un hijo, al igual que la actriz y exdiputada. La mamá de Eleazar le platicó que su hijo terminó con su vida porque tenía problemas con su novia. Al parecer ella lo trataba muy raro, le hacía muchos desaires y él, por la gran tristeza que sintió, tomó la decisión y lo hizo con una cadena de bicicleta. Carmelita Salinas se mostró muy consternada por esta noticia y empezó a preguntarse por la actitud y acciones de Eleazar. Llegando a cuestionarse si acaso ese momento de su vida, en el cual su hermano tomó esa decisión, lo habrá marcado a él. ¿Por qué Eleazar ha tenido cambios tan grandes? Carmelita Salinas por supuesto que reprobó cualquier tipo de conflicto con las mujeres, asegurando que ninguna persona debe faltarle el respeto a una mujer y que no hay necesidad de remeter contra ellas tanto verbal como físicamente. Sin embargo también aseguró que está esperando que la situación entre Eleazar y Stephanie Valenzuela mejore y que la cantante le dé el perdón. Carmelita mencionó que si en algún momento la cantante peruana tuvo un poco de amor por Eleazar, algo de cariño, obviamente ya no va a regresar con él, no va a volver con él, pero que lo reflexione y lo perdone por la mamá de Eleazar y que al final Dios lo bendiga. Aún así aseguró que lo que le está pasando a Eleazar le va a servir de lección, para que nunca más le vuelva a hacer esto a ninguna mujer. Por si no lo sabías, a finales de la década de los noventas, el productor Luis de Llano lanzó a los Roller Gómez, un grupo musical conformado por Eleazar, Ixem, Jairo y Zoraida Gómez. Sin embargo este grupo no obtuvo el éxito deseado y se separaron, cada quien siguiendo su carrera por su propio camino. Este productor también quiso hacer sus declaraciones, asegurando que mientras estuvieron en el grupo, Eleazar nunca tuvo problemas con él, pero que cuando Eleazar participó en la telenovela Atrévete a Soñar, a Luis sí le llegaron comentarios de que él se comportaba de maneras reprobables. Esta telenovela se transmitió en el 2009 y Luis platica que le contaron que cada vez que iban a un club nocturno, a un antro o discoteca, como le quieras llamar, Eleazar se portaba medio mal, medio impulsivo. Aún así el productor espera que este actor salga pronto y que pueda recibir ayuda en alguna institución, que lo internen en algún lugar para que controle sus impulsos. Actualmente Eleazar ya tiene unos cuantos días encerrado en el reclusorio norte de la Ciudad de México y es ahora que han vuelto a tomar revuelo las ocasiones en las cuales el actor ha visitado este tipo de lugares. Así es, esta no es la primera vez que Eleazar pisa un reclusorio. Resulta que en el año 2005, en un periodo de 15 días, este actor fue encerrado en dos ocasiones distintas en Guerrero. La primera ocasión por tomar cosas que no le pertenecían y la segunda por estar involucrado en un percance automovilístico en el cual dos menores fueron afectadas. Si quieres saber más detalles acerca de estas dos situaciones déjamelo saber aquí abajo en los comentarios. De igual manera ya sabes que a mí me interesa muchísimo saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de todo lo que está viviendo Eleazar Gómez? ¿Qué opinas de las declaraciones de Carmelita Salinas? Y platícame si tú ya sabías lo de la pérdida del hermano de Eleazar. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda activar la campana de notificaciones para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo. Y checa todo nuestro contenido. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.